Muy buenas familias, bienvenidos al canal, soy Nordjevil y esto es Mega Man 3 Es uno de estos juegos que subí en la celebración de los 50 subs Y aunque no hay que más vistas he leído, pues todavía ha tenido mucha extensión En el primer vídeo no, pasamos a Hard y a Magne Así que ahora vamos a llegar por ahí, primero por el top Me ha pasado mucho la, pero ya me pasó la corriente, ¡a disfrutarlo! ¡Olé! ¡Gracias! 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 sí 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 Ah sí y 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